Música Parecía que coincidía con un golpe de derecha, cuidado, cuidado Oh, la izquierda sólida, terrible, cae desmadejada Arely, Arely se acabó, se acabó, se acabó, se acabó Justo cuando decíamos, esta puede ser una contienda que ponga en riesgo el título De esta contienda, ven el rostro de Avan Knight como una fiera en contra de Arely La izquierda que entra, poderosa, portentosa, seria I don't know, she's out And she's out It's all over I will have to say, of course it would be the girl fight Where there would be a triangle powerbomb knockout Don't hurt, vamos a cómo lo la. It would be No! No! ¡Gracias! 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 ¡Bolt swinging girls, some heavy leather! ¡Oh, nice return right kick! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Jenny Hastings from the red corner starches Tracy Richards ntyre ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bueno, buen corazón! ¡Oh, no! ¡No quieres bajar demasiado pronto! ¡Oh! ¡Suscríbete al chino! ¡Britney Bullitt, y está inconsciente! ¡Oh! ¡I remember throwing down a bag of peat moss in my backyard! ¡That's what it looked and sounded like! ¡That's a 128-pound peat moss! ¡Oh, my goodness! ¡I mean, you couldn't ask for better technique! ¡Right on the button! ¡She was out before she went down! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fargo, take it to the darling! ¡Bueno! ¡Brueno! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!